Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Tu mejor idea. El agro es el pilar de nuestra economía. DAPI le aporta valor con innovación tecnológica. Tenemos un gran potencial de escalabilidad. Apuntamos al mercado nacional e internacional. Y nuestro ROI tiene crecimiento sostenido. Tu mejor idea. Bienvenidos a Tu mejor idea. Si querés participar en la cuarta temporada del programa, escribinos a proyectos arroba tumejoridea.com.ar Tu mejor idea. El reality donde emprendedores de toda la provincia presentan su proyecto o idea de negocio frente al jurado. La semana pasada, Miguel Carminati se llevó medio millón de pesos. Hoy arrancamos una nueva temporada acá en el 7. No lo voy a estirar más. Para mí el ganador también es DAPI, Diagnóstico Agrícola por Inversiones. Gracias. 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 Tu mejor idea. Gracias. 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 Valorémoslo. Estoy muy agradecido de haber participado, así que estoy de acuerdo también con la decisión de los jurados, es un proyecto muy bueno, así que les deseo lo mejor y fue una experiencia muy, muy constructiva y un gran aprendizaje, así que muchas gracias. En noven selbst en novenientes. Tampoco tiempokkamente en sución a mí, sentimental a mí, bastante bien eso, y yo creo que una súper de llegando a la final por la difusión y por todo lo que nos ha brindado este programa que ha sido espectacular. Les agradezco muchísimo la oportunidad de haber podido mostrar esta invención y este deporte que esperamos que crezca cada día más. Les mando un abrazo. Yo creo que es un proyecto, como lo dije en el programa anterior que estuve, que tiene un impacto fenomenal en lo que puede ser la producción de Mendoza, la calidad, la producción. La verdad que es una aplicación muy bien. Sí, usted no se conoce una aplicación que usamos muchos, los que tomamos vino, que se llama Vivino. Ellos tienen un almacenaje de información que luego se transforma en el negocio justamente de medir cuánto un producto impacta o no, que ellos lo van a hacer sobre una planta. Aparte vos pensás que esto que él te provee... Claro, claro. Además lo pensamos para la venta nacional, pero también es un producto de exportación y eso es muy importante. Tiene sobre el control de pesques, de... Pensar la rapidez, porque a veces vos pensás esto que sacás la foto, la hoja, se la mandás a alguien y te devuelve el resultado sin necesidad de... Pensá el productor que está lejos, que no puede ver un ingeniero como todos los días. Claro. Esto es un punto para la compra. Tu mejor idea. En el próximo bloque, conoceremos a los dos primeros participantes de la nueva temporada, Adriana Belén Ferracuti y Sergio Merino. Uno de ellos será el primer finalista y podrá ser otro de los emprendedores en ganarse medio millón de pesos. Mi idea es Biojuego. Es una empresa de educación destinada a niños, o sea, a la primera infancia. Mi proyecto consiste en fabricar, vender e instalar bachas de cocina ecológicas para el cuidado del agua. Tu mejor idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Ya sabes que si te deshidratas, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratas tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Tío Nacho se sigue recomendando de pelo en pelo. Estaba preocupado. Es que tenía el pelo muy frágil. Se quedaban en la almohada, en el peine, en la ducha. Mi hermano me dijo, usé el verde, que es buenísimo. A él le funcionó re bien para la caída. Tío Nacho Herbolaria. Combina la nutrición de la jalea real con el poder de los extractos anticaída, fortaleciendo el pelo y volviéndolo más resistente. Y ahora, el que veo medio complicado de arriba, se los recomiendo. Tío Nacho. Resultados de pelo en pelo. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Si notás las uñas de tus pies más gruesas y de otro color, puede ser onicomicosis. Muchos caen en el error de usar un antimicótico para la piel. Por eso lo mejor es unesia. Un tratamiento que ataca los hongos de las uñas desde la primera aplicación. Su fórmula con bifonasol ayuda a recuperar de manera rápida y efectiva la dureza y coloración. Pregunta en tu farmacia por Unesia, el reparador de uñas. Unesia, número 1 en ventas. Tu mejor idea. Llegó el momento de conocer dos nuevos emprendedores. Uno de ellos pasará a la final. Si querés participar de la nueva temporada de Tu Mejor Idea, escribinos a proyectos arroba tumejoridea.com.ar Tu Mejor Idea. Mi nombre es Belén Ferracuti, tengo 42 años y soy casada y tengo dos hijas. Y bueno, me dedico a dar clases en primaria y en secundaria. Soy Sergio Merino, me dicen Merlín, me conocen por Merlín en la zona, dada la actividad que hago. Tengo 44 años, me dedico a lo que es juguetería didáctica y actualmente estoy estudiando el profesorado de enseñanza inicial en el profesorado Vera Peñalosa. Mi proyecto se llama bacha de cocina ecológica para el cuidado del agua. Y bueno, consiste en dos desagües, uno a las cloacas y otro a un depósito para después reutilizar la misma para el regado de plantas, árboles y o lavado de agua. Mi proyecto es prestar un servicio de atención de educación, de atención al niño, al niño de la primera infancia, en lo que respecta al juego. Fomentar el juego, las horas de juego para beneficiar en un futuro a este niño que se está desarrollando y necesita esta atención de un juego significativo. Llego al programa Tu Mejor Idea visualizando los programas porque me interesaban los proyectos, que se presentaban las ideas. Así que bueno, por eso me contacté a través del mail y aquí estoy. Llego a Tu Mejor Idea a través de ver el programa. Me interesó sobremanera la posibilidad que brinda Tu Mejor Idea de explorar otras relaciones que permiten que las ideas fluyan y se concreten. Tu Mejor Idea Nuestra primera participante es de Maipú, Adriana Belén Ferracuti, 42 años, casada, dos hijas, es docente. Su proyecto consiste en una bacha de cocina ecológica. Fuimos a su casa para conocerla un poco más. Hola, soy Belén Ferracuti, me presenté en el programa Tu Mejor Idea con una bacha de cocina ecológica para el cuidado del agua. Bueno, acá estoy con mis hijas, Guadalupe Dávila de 12 años y Florencia Dávila de 11. Contame un día tuyo, normalmente, ¿cómo es? ¿Llevas a la niña al colegio? No sé, ¿cómo te lo dices? Bueno, nos levantamos y yo trabajo unas horas como profe de lengua y me voy a trabajar y dejo organizada la comida y ellas me ayudan, hacen su cama y ellas van al turno tarde. Así que vengo, almorzamos y, bueno, si está mi marido, también él me ayuda con la cocina y me levanto trabajando. Sí. Y venimos, almorzamos y nos vamos a la escuela. Las dejo en el colegio y yo me voy a trabajar a un hogar de ancianos donde trabajo como maestra de nivel primario para jóvenes y adultos. Y es muy lindo trabajar también ahí en el hogar San Vicente de Polvo. Así que, bueno, y de ahí vengo, salgo y después les paso a buscar a las chicas y las chicas van a hockey. Así que estamos bastante entretenidos todo el día. ¿Y tu esposo a qué se dedica? Mi esposo es policía. ¿Proposiste la idea o a tu esposo, a ellas? Y, bueno, mi esposo miraba y después, bueno, él también me ayuda porque como él tiene más ideas porque también es técnico en construcción, entonces él me dijo, sí, se puede hacer. Ya también hay otros proyectos que son similares a los que vos querés, me dice. Así que, bueno, me da más ideas. Y, bueno, igual también me ayuda a hacer esquemas. Y a mí me gustan las plantas, así que ella también. Ella, por ejemplo, me ayuda mucho con el riego de las plantas. Entonces ellas me ven y les interesa el tema. Y sí, ¿no es cierto? Sí. Y él me dice, estaría bueno. No, de hecho lo vamos a hacer. Lo vamos a incorporar acá en mi casa. Yo tenía la idea, pero ahora lo vamos a llevar a la ejecución. Promover el cuidado del agua, sobre todo. Y, bueno, innovar también. Me han ocurrido muchas ideas más. Se puede mejorar, se pueden implementar cosas así como estéticas, fuentes de agua, canteros que también filtren de manera natural el agua en el jardín. Tu mejor idea. Hoy, el jurado estará integrado por Julián Benzadón, Silvana Biagiotti y Gabriel Fidel. Bienvenidos a la cuarta temporada de Tu Mejor Idea. Increíble, que ya pasamos por la cuarta temporada, Julián. ¿Cuarta temporada? Esto empezó hace un par de años atrás, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es una maravilla y es un hermoso. Yo, que no estoy tanto como ustedes, debo reconocer que me parece un programa magnífico y que le sirve mucho a la gente, que es lo más importante. Bienvenido, Gabriel. Gracias. Acá estoy de vuelta. Muy bien. Inaugurando esta cuarta temporada. Eso te iba a decir. La primera temporada que estoy, el primer programa. La apertura. Buenas tardes. Hola, Belén. Hola. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno. Te felicito, yo voy a decir algo. Me encanta abrir el programa en la cuarta temporada con una mujer. Con una mujer emprendedora. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Doble felicitación para vos, Belén. Gracias. Contanos ahora en 60 segundos tu proyecto, tu mejor idea. Bueno, mi proyecto consiste en fabricar, vender e instalar bachas de cocina ecológicas para el cuidado del agua. La misma tiene dos desagües, uno a la red cloacal y otro a un depósito. Modo de uso. Tapo el desagüe a la red cloacal y lavo verduras, enjuago vasos para que esa agua vaya destinada a un depósito previo filtrado para luego ser utilizada en el riego de plantas, jardín y o lavado de autos. Este sistema ahorraría unos 10.000 litros de agua aproximadamente en un mes en una familia tipo de 4 o 5 personas. Y que podemos empezar, si están todos de acuerdo, con la ronda de preguntas. Que tenemos ahora 180 segundos para una ronda de preguntas. Si querés, Juli, inaugurar. Te felicito. Bueno, de vuelta. Si nos podés explicar, lo que más me preocupa es una casa que tiene el sistema tradicional, cuáles son los costos en los que tienen que incurrir para tener este tipo de separación de aguas y reciclado. Bueno, hay otros sistemas para reutilizar el agua y este sería un sistema de más bajo costo que otros que están siendo utilizados actualmente. Pero es muy complicado redirigir o reinstalar la cañería. No, 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 porque sí, bueno, habría que tener dos desagües y, bueno, visualizar para uno, para un uso o para otro. Y bueno, y sí, hay que poner una cañería más, colocar un filtro, tendría que haber un depósito de agua más también. Y sí, se incrementaría al uso de una bacha, de poner lo que tradicionalmente usamos. No, pero valdría mucho la pena por el tema del cuidado del agua. Un ceso verde espectacular, seguro. Está bien, podrías enfocarte quizás en algún momento en pensar en cuál va a ser tu estrategia comercial. Por lo tanto, podrías ser enfocada a nuevos proyectos de casas, departamentos o edificios. Y yo eso, justo, Silvana, estaba pensando en eso, en preguntarte cómo has pensado comercializar, promocionar, qué estrategia tenés para poder generar la venta del producto. Bueno, primero, bueno, también enfocarse en la conciencia, porque tiene un uso manual y el usuario tendría que ser muy consciente de, bueno, de cómo se utiliza este sistema. Y bueno, yo también pensaba que en un futuro podría haber normas de la construcción de casas nuevas y que esto sea requerido. Entonces, eso también es algo novedoso también. Es muy novedoso y te felicito por la iniciativa. Ahora, contame cómo pensás insertarte en el segmento de las empresas constructoras, en la industria de la compra o venta de estos productos dentro de la... Y cómo vas a hacer la venta, ¿no? Claro. Del producto. Y bueno, la venta, bueno, habría que hacerla por a través de las redes sociales, bueno, de publicidades. Y bueno, yo pienso que también me va a ayudar mucho el tema de que hay crisis hídrica y que estamos ya viviendo en un año seco, que el lugar donde vivimos es muy necesario esto de cuidar imperiosamente el agua. ¿Hoy es un prototipo o ya tenés alguno producido para venderlo? No, es una idea prototipica. Una idea y está en formato render, como lo vimos allí. Sí, está en ideas, todavía no se puede concretar, pero como ama de casa a mí me encantaría. ¿No viste la necesidad? Sí. Por ejemplo, yo ayer lavé en un box lechugas y me quedó un recipiente de agua que tenía tierrita y lo tuve que ir a tirar yo, caminar hasta el jardín y tirársela a las plantas, pero me hubiese gustado tener este sistema porque de esa manera es mucho más fácil. ¿Cómo sería la parte donde colecta en ese espacio el agua? Muy rápidamente, pues se terminaron en segundos. A través de una cañería pasa por un filtro y se deposita en este depósito que después se saca, se extrae con una pequeña bomba. Así nacen las buenas ideas. De la necesidad de lo que siempre uno ve, ahí nacen las buenas ideas. Te felicitamos Belén. Muy bueno Belén. Muchas gracias. Hasta luego. Te esperamos bien un ratito. ¿Qué les pareció? Me encanta, me encanta crear esos proyectos. Es una gran idea. ¿Sí? Es una gran idea. Súper simple además, ¿eh? Sí. O sea, simple pero útil. Que generaría un... Útil para... Súper útil. Tuvimos un participante que nos presentó un proyecto donde reciclaban con toda el agua, de los baños, de las cañerías, ¿te recordás? Sí, me acuerdo. Pero era para construcciones nuevas. Fíjate como ella muy bien dijo. Sí. Nosotros vivimos en un desierto. Sí, crisis hídrica. Y vivimos siempre en crisis hídrica. Y fíjate como ella detectó esa necesidad y el aporte que podría hacer. Muy bueno. Genial, me encanta. Muy bueno. Es muy sencillo de implementar también. Sí, ¿no? Muy fácil de implementar. No le veo grandes complicaciones. Tu mejor idea. Nuestro segundo participante el día de hoy es Sergio Merino. Vive en La Consulta, San Carlos. Tiene 44 años. Es profesor de nivel inicial. Se define como artesano, juguetero. Actualmente es el operador del Archivo Histórico de San Carlos. Nos viene a presentar su proyecto Biojuego. Tengo mi esposa, mi hija Tina y dos hermosas perritas de la consulta. No, vivimos en San Rafael y bueno, hace un tiempito que ya estamos viviendo en San Carlos. Y es donde la montaña nos ayuda a que afloren las ideas. Trabajo en el museo y de ahí después a la tarde se llega a hacer de comer. Seguro una siesta, un ratito chiquito. Y después me voy al terciario a estudiar profesorado de educación inicial. Este proyecto de juego diéptico comienza con la creación del juego Caballo al Palenque. Caballo al Palenque me llevó 12 años construirlo. Es un juego de tipo abstracto, que es este que tenemos acá adelante. Brevemente, son dos caballos. Este es un caballo y este es otro palenque. La idea es que al colocar los caballos y los palenques, uno de los caballos, por ejemplo, ahora le tocaría el caballo negro, no pueda moverse más dentro del tablero, queda encajado. Este juego dio el puntapié para que yo estudiara profesorado de educación inicial, para que yo empezara a ir a las plazas a desarrollar juegos. Porque al principio llevaba el caballo al palenque para que la gente jugara, ponía tres, cuatro tableros. Después me di cuenta que el niño necesitaba del juego, entonces empezamos, compramos alfombras, y después ya hacía falta agregarle algo más a las alfombras y empezamos a armar unas secuencias didácticas, pensadas, para que el niño explorara las matemáticas. Y de ahí surge todo el trabajo con bloques lógicos. Y por las dudas le agregamos las artes, con atriles, hechos en madera, donde pueden compartir enfrentados, o sea, uno frente al otro, comparten el juego de pintar, y bueno, Atina es la encargada de llevar adelante ese sector, con una prestancia extraordinaria. Tu mejor idea ¿Qué tal? Qué grande, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Un gusto estaré por aquí. Qué bueno. Estás con tu hija afuera, ¿no es cierto? Sí, Atina. ¿Es parte de tu equipo? Atina es parte del equipo. Bueno, trabajamos con ella ya hace varios años y ella hace la parte más dura e interesante. Sergio, tenés 60 segundos para comentarnos tu proyecto. Acá tengo una pequeña muestra. Ah, bien. El sujeto. Biojuegos. Bien, sí. Mi idea es Biojuegos. Es una empresa de educación destinada a niños, o sea, a la primera infancia. Nuestro trabajo de ludoteca apunta y está capacitado para mitigar los problemas de estrés tóxico en niños y niñas. Además, es adaptable a distintos sistemas socioculturales y económicos, de los distintos estratos socioculturales y económicos. Nuestro proyecto apunta esencialmente al desarrollo de la niñez en el marco del juego. Si ganamos nuestro proyecto, pensamos invertir en un plan de negocio. Y, en fin, Biojuego necesita de empresarios inteligentes que sean capaces de invertir en una sociedad educada y próspera. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Jurado, empezamos con las preguntas. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te animás vos? Bueno, la verdad que te felicito porque me encantó el proyecto. Me parece muy lindo. Yo soy un fanático de los juegos, o sea, de este tipo de juegos sanos para que los chicos crezcan sanos. Así que, en ese sentido, te felicito. Lo que pasa es que también soy un fanático de mirar el final del proyecto y de decir, bueno, a ver, el proyecto es muy lindo, pero ¿cómo lo voy a vender? ¿Quién es mi consumidor? ¿Cómo lo voy a comercializar? ¿Cómo me lo van a comprar? Entonces, lo que te quiero preguntar, como siempre hago, es ¿cuál es la estrategia comercial para poder vender tu producto? El producto se comercializa con consumidores que pagan por el servicio, por ejemplo. En este caso, ya tenemos como consumidor interesado, se están haciendo los trámites, al municipio de San Carlos. Le interesa llevar el proyecto este de jugar en las plazas, porque el proyecto tiene distintas áreas. Biojuegos se desarrolla en este momento en las plazas, para ocuparlo en cada una de las plazas de San Carlos. De modo que sería, el municipio consume, o sea, un empresario consume el producto, en este caso es una organización, la municipalidad, y los beneficiarios directos son los niños. Bien, pregunto, ¿es una empresa de servicios? ¿No es una empresa que me vende los bloques y los juegos? Los bloques y los juegos se venden a través de las capacitaciones, es decir, van como en el paquete de capacitación, se capacita a las personas, y en esa estructura de capacitación se les ofrece todo el andamiaje estructural de los juegos. ¿Cuánto dura la capacitación en cantidad de horas cátedra u horas reloj y cuánto sale la capacitación? Rapidito, porque se te está terminando el tiempo. Sí, depende del tipo de capacitación que se requiera. Si es para las plazas, es una capacitación de un mes, son cuatro encuentros, y esto estaría más o menos alrededor de 8.000 pesos, esa capacitación para cinco personas. Igual, Sergio, a mí me gustaría darte una vuelta de roja con el plan de negocios que tenés armado, porque te estás centrando, focalizando en el Estado, y deberías apuntar a otro tipo de segmentos, o sea, el segmento privado, el colegio, me parece que tenés una infinidad de propuestas para diversificar vos tu cartera de consumidores. Que no te centres solamente en el municipio, digamos, como un solo consumidor, sino también apuntar a los privados, apuntar a los colegios, apuntar, no sé, tenés una diversidad de clientes potenciales muy fuertes. Y pensá en grande y en darle escala a esto. Sí, se presenta, o sea, yo estoy pensando en organizaciones privadas o de Estado, en este caso el Estado es el primero que ha consumido el producto, y es escalable a todo el país, o sea, el proyecto se cimienta en las bases del derecho del niño. Perfecto, Sergio, me encantó. Muchas gracias por tu tiempo y la presentación, se han cumplido los 180 segundos también de las preguntas. Gracias. Nos vemos ahora en la final, dale. Gracias por la sugerencia, gracias. Por favor, eh. Que original, y bueno, como bien les decíamos, les decía, hay que pensar bien, esto es un servicio educativo que él está haciendo, pero hay que pensar bien que él puede tener un público mucho mayor que quizás el que pensó originalmente. Sí, es verdad. No, y creo que una oportunidad es enfocarse en la venta de los bloques con un instructivo por YouTube, o sea, encontrarle una forma, tutoriales, viendo con la capacitación online, entonces creo que por ahí hoy es por donde van los temas vinculados a la educación. Pero también debe ser que por ahí... Sí, lo presenciado. No, 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 pero digo, una virtud de él es empezar por lo posible, ¿no? Empieza por su mundo donde él puede empezar a comercializarlo, seguro. Hay que acompañarlo, hay que acompañarlo. Tu mejor idea. En el próximo bloque sabremos quién es el primer o primera finalista de esta nueva temporada. ¿Será Belén con su idea de bacha ecológica? ¿O será Sergio con biojuegos? Lo sabremos en un momento. Quédate acá. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEPSA. Toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Ya sabes que si te deshidratas, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratas tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Con el Pink Sail de Cicatricure Cremas Corporales, tu piel tiene más, más elasticidad y una reducción visible de estrías. Mucho más. También efecto lifting, que le da más firmeza a la piel. Pink Sail de Cicatricure Cremas Corporales. Tené más por un 25% menos. Probalas. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, de imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. La semana pasada conocimos un nuevo ganador del reality de emprendedores. Tu mejor idea. El programa donde emprendedores de toda la provincia vienen a presentar frente a un jurado su idea o proyecto de negocios. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso. 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 Bueno, mi primera devolución va a ser para vos, Belén. Vamos a votar primero a Belén y después votamos a Sergio. ¿Dale? Me gustó mucho tu proyecto. Me encanta que hayas nacido de una idea de una necesidad que hayas visto y me encanta la parte ecológica. Así que mi votación para vos va a ser un... Soy bastante bajo con las notas. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Un... Ocho. Bueno, Belén, a mí también me encantó tu proyecto. Me encanta que te animes a emprender desde la idea y traerlo y ya anotarte en un programa de televisión y tomar ese riesgo. Porque eso es muy bueno en los emprendedores. Aprender a tomar riesgos. Siento que el proyecto todavía le está faltando un poco de concreciones, no tenemos valor del costo del producto, no sabemos qué vamos a generar. Y ya hay en el mercado soluciones similares que integran todos los temas vinculados a los desagües de las casas. Entonces creo que hay que fortalecer en ese sentido el proyecto. Te podemos ayudar y acompañar para que esa idea se empiece a convertir en algo que evolucione y vaya pensando con un plan de negocios a ver cómo lo vas a proyectar y cómo hacer tu estrategia comercial, lo que hablábamos oportunamente, tu retorno a inversión, etc. En mi caso mi nota es 1. Felicitaciones. Bueno, gracias. Seguir emprendiendo. Bueno, a mí me encantó la idea, me parece que es un camino porque hay que ir. Me gustó que pensaras en reciclar, que pensaras en el ambiente y también en pensar en el principal problema, que es el agua. Creo que el proyecto tiene que pasar, o mejor dicho, tiene que pasar de una idea a un proyecto y me parece que le falta eso, pero se empieza con una buena idea. Así que te felicito y mi puntaje va a ser un... Gracias. Tienes un poco más cercano, lo más cerca, pero después seguís pensando un poquito más allá, dale. Bien. Mi puntaje para vos es un 7. tenés un universo muy grande para poder ir con esa idea que ya es casi un proyecto porque ya tenés como una contratación entonces creo que tenés que enfocarte en pensar en grande en pensar en fortalecer el tema de los productos vinculados no solo al servicio sino a la producción de los bloques y por ejemplo por YouTube o generar un instructivo a través de redes y demás y explicar y vender los bloques con la capacitación como hay muchas escuelas de inglés hoy en día que se venden digamos de alguna manera esos servicios a través de la web por eso le veo mucho potencial a tu proyecto y creo que hay muchas instituciones y organizaciones que lo necesitan y le pongo un plus porque está en un nivel un poquito más avanzado que el de Belén, por eso mi nota para vos es un 8 Bueno Sergio, a mí me gusta el vínculo de tu proyecto con la educación y me parece además que es innovador en el sentido de hasta te diré es innovador, toma algo que es tradicional el juego de madera y lo vuelve a poner otra vez al servicio de la educación y de los chicos si bien coincido en que podés pensar en cómo escalar el proyecto comercial también valoro y entiendo que un emprendedor pequeño como vos tiene que arrancar por su primer mercado que es el lugar donde vos vivís y en ese sentido lo veo muy realista o sea creo que debés tomar todo lo que te dijo Silvana pero también veo muy realista empezar por el lugar donde yo vivo y creo que es la forma también que empieza con un emprendedor con mucho realismo de dónde está mi mercado y creo que en ese sentido lo has entendido por eso, bueno, me parece bien, te felicito y mi puntaje es 23 puntos Sergio por un punto has ganado este primer programa de la cuarta temporada te esperamos la próxima semana para conocer nuevos emprendedores tu mejor idea en Reality de Emprendedores ¡Gracias! 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 Gracias.